Así llegaba el valenciano Juan Madarijo a Calamocha en el transcurso de su cuarto reto solidario. Este vecino valenciano de Benaguasil emprendió un nuevo camino uniendo la concha de San Sebastián con su localidad, para dar mayor visibilidad a la lucha contra el cáncer. De esta forma quiere que la gente sea consciente de lo dura que es esta enfermedad. Para que la gente vea que me dicen, oye, estás loco, es muy difícil. Yo enseguida, claro, yo estoy corriendo por la situación del cáncer. Yo le digo, ¿te das cuenta el reto que hace un enfermo del cáncer todos los días? Lo que le supone todos los días es para que comparen, porque mucha gente dice el cáncer, pero si no lo tocan personalmente lo ven un poco portado. A ver si así se dan cuenta que el enfermo del cáncer no es un día ni 15 días, como yo, es toda la vida. Este valenciano que recorrió descalzo 550 kilómetros en solitario recalca la importancia de la investigación, pero también la prevención por parte de la población. Me ha gustado dirigir este camino, es por la prevención, porque muchas veces el cáncer, somos egoístas, pero el cáncer se puede curar a coste cero simplemente con prevención. O sea, el 50% a coste cero lo podemos curar en prevención. Yo quiero hacer simple hincapié allá donde voy, que es prevención. A Juanma, a lo largo de sus retos, le gusta conocer a las distintas instituciones, así como a las juntas locales del cáncer. En el caso de Calamocha, el ayuntamiento dio la bienvenida a este caminante y recordó su apoyo con esta enfermedad. Nos enviaron una carta hace ya un par de meses o tres del ayuntamiento al que pertenece, Menaguasil, Valencia, que este señor se había marcado un reto en la lucha contra el cáncer y bueno, nos pidieron colaboración. Ya sabéis que desde el ayuntamiento se colabora ya todo lo que se puede con la Asociación del Cáncer de aquí de Calamocha y cómo no íbamos a apoyar también el reto de este señor. Todo lo que sea por el cáncer, pues ahí estaremos. Quien también asistió a la recepción de este hombre tan comprometido con las causas sociales fue la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer de Calamocha. Ha sido una sorpresa y muy agradecidos que haya personas como él que estén a favor de la Asociación y que hagan cosas a favor de la Asociación y además sin ánimo de lucro. Además no es con motivo recaudatorio, sino solamente acompañamiento y darse a conocer. Juan Manuel recordaba que ya conocía las tierras aragonesas porque en otro de sus retos ya pasó por aquí uniendo los Pirineos con Valencia. También recordaba que en el primero de sus retos quiso reivindicar el valor y potencial de lo que él nomina personas mayores. Y el primer reto fue por la dignidad de las personas mayores. Yo tengo 63 años y parece que a nuestra edad no valemos y yo quise demostrar que a mi edad sí que valemos todavía, que no nos tiren del mercado laboral. Por el momento Juan Manuel Darijo quiere continuar caminando y reivindicando por distintas causas sociales que deben llegar a toda la población. Gracias. 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 Gracias.